Fran García, Mister del Marcha Manos. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, antes de nada, preguntar por Felipe. ¿Sabemos algo? Bueno, la ANTRA le ha dado al hospital. Parece que tiene una brecha en el ojo, que es lo menos preocupante, porque el tema es que parece que no respondía a los impulsos de la retina cuando le hacían algún llamamiento. Entonces, bueno, vamos a esperar, porque ya te digo que la ANTRA le ha dado al hospital. Bueno, pues nada, vamos a hablar estrictamente deportivo. ¿Quizá ese penalti tan temprano os haya puesto las cosas difíciles? Sí. Minuto 18, si no me equivoco, íbamos 2-0 perdiendo y por dos acciones que son fallos nuestros, ¿no? Primero un penalti que no debemos defender con las manos así y el segundo un fallo de la marca en un córner, ¿no? Bueno, si vienes a casa del líder y regalas dos goles, pues es evidente que algo positivo de aquí no vas a sacar. De todas maneras, el penalti, si no se pita, no hubiera mucha dejada, porque el hombre tampoco habrá ido con las manos, ¿verdad? Sí, son acciones que son dudosas y siempre las dejan a criterio del árbitro, pero yo creo que, bueno, que es una acción que la podemos evitar, que no podemos defender así y, bueno, pues la ha pitado, pues la ha pitado y ya está, no podemos hacer nada. Lo que debemos hacer es evitarla no defendiendo con las manos así. Dentro de ello, el partido tampoco ha sido muy malo por parte vuestra, a pesar de los cuatro goles. Bueno, yo creo que cuando encajas cuatro goles no has hecho un buen partido. Creo que hemos tenido fases en la primera parte, que sí que hemos tenido algo de buen juego ofensivo, pero ha sido muy escaso y, bueno, luego ya en la segunda parte, pues volvemos a cometer otra vez fallos en una marca, en un córner, nos vuelven a marcar y ya el partido se ha muerto. Creo que debemos hacer autocrítica, ya se lo he dicho a los chicos, porque, y todos, evidentemente, yo el primero, porque así no podemos continuar. Creo que el partido de hoy sabemos dónde venimos, sabemos la capacidad que tiene el otro equipo, pero no podemos irnos con un resultado tan abultado y con las sensaciones, a mi entender, tan malas como nos vamos. Creo que debemos reflexionar y hacer autocrítica, ya digo, para evitar que vuelva a suceder algo de esto, porque es evidente que estos puntos no son de nuestra liga, pero debemos competir todos los partidos. Yo cuando firmé aquí lo primero que dije es que el equipo iba a competir y hoy no hemos competido como debemos de competir, así que hay que espabilar desde ya. La clasificación está muy apretada por abajo, los equipos están ganando algunos por abajo y debemos ponernos las pilas, porque las segundas vueltas son muy complicadas, todos los equipos están jugando algo y debemos sumar puntos desde ya. Por lo tanto, por lo que desprendo de tus palabras, fallo de concentración, que esto en el fútbol es muy importante. Sí, vamos a ver, yo había hablado con ellos que en ningún partido puedes tener un fallo de concentración, ni de un minuto, pero evidentemente en casa del líder menos. No podemos salir y regalar dos acciones de gol, o sea, es imperdonable si queremos ganar un partido y si queremos competirlo. Entonces, bueno, pues hay que mejorar y ya te digo, hay que hacer autocrítica a todos y ver dónde hemos fallado y solucionar los problemas. Es verdad que no nos gusta perder y que estamos jodidos, pero también hay que ver el lado positivo, queda mucha competición, este no era un partido de nuestra liga y lo que tenemos que hacer es, los partidos que nos vienen ahora, intentar ganarlos, porque ahí sí que no vamos a jugar el futuro de marcha malo. Estoy de acuerdo, sobre todo en los últimos minutos, porque el Villarroel parece que ha bajado el pistón y el balón ha sido casi todo el tiempo vuestro, los últimos 20 minutos, pero faltaba a pan, faltaba a pan y por eso estoy de acuerdo en el tema de que la competitividad es muy importante. Sí. Por todo cara al futuro, porque si te relajas ahora... Claro, es evidente, vamos a ver, sí, hemos tenido balón, pero bueno, también es verdad que estábamos, el partido ya estaba un poco loco, todos queríamos atacar, ellos para meter el quinto y nosotros para meter uno, pero tenemos que aprender y tenemos que competir mucho mejor. Si queremos mantenernos en tercera división, el equipo tiene que aprender a competir mejor, que creo que hasta el día de hoy estaba compitiendo bien y que este partido no lo ha competido como deberíamos. Entonces, bueno, vamos a trabajar, como estamos trabajando o más, y vamos a analizar los fallos y a intentar corregirlos, porque esto sigue y lo que tenemos que hacer a partir de ahora es, por lo menos, competir los partidos. Si luego perdemos porque el rival es mejor, pues evidentemente ahí no podemos hacer nada, pero que no lo ganen ellos, no que se lo realemos nosotros. Pero quitar a los rivales, está claro, nunca en ese caso. Quizá la nieve haya tenido algo de culpa, en un partido perdido se pierde un poco el ritmo de competición o no es esto. Bueno, yo qué sé, si nos ponemos a analizar factores, podemos buscar excusas donde queramos, yo no soy de buscar excusas nunca, soy un tío muy directo y creo que, bueno, pues no hay excusa de la nieve, ni hay excusa de no haber competido la semana pasada, simplemente hoy no hemos competido durante fases del partido como deberíamos y Villarrobledo ha sido mejor que nosotros y por eso nos ha metido 4-0. Y también esto, porque yo estoy tratando un poquito de paliar la derrota vuestra, porque habéis tenido fases más bajas, pero sigues diciendo que no, que la culpa hay que competir y hay que competir. Por ejemplo, Villarrobledo, ¿qué tal hemos hecho? Bien, vamos a ver, no vamos a descubrir a estas alturas a Villarrobledo, ni a Manolo, que es amigo mío, ni lo que es capaz de dar este equipo. Yo creo que es de las mejores plantillas que hay en tercera división junto a la de Socuellamos, y, bueno, si no se tuerce la competición y no tienen lesiones de gravedad que han tenido alguna y tal, pues creo que es un serio candidato a ascender a segunda B, además. Yo me alegraría por Manolo y por Job, que son amigos, y porque, bueno, Villarrobledo también es una plaza que creo que se merece estar en segunda B, ¿no? ¿A pesar de los cuatro goles, ¿a pasamos a Juli? Sí, a Juli creo que es de los pocos que no ha podido hacer nada, ningún gol, ¿no? Hay veces que encajas cinco goles y el portero no ha tenido nada que ver. Creo que han sido más errores individuales, pero en este caso Juli no ha tenido nada que ver. El pobre hombre ha hecho todo lo que ha podido, además ha hecho alguna acción de mérito, pero en los goles él no ha tenido nada que ver. ¿Un cambio obligado, naturalmente, los otros dos? Sí, bueno, los otros dos evidentemente había que cambiar la dinámica, lo que pasa es que cuando ya he querido hacerlo, pues íbamos 4-0, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues quería quitar un medio centro defensivo y meter ahí a Bata, que tiene un poco más de llegada y, bueno, como Borja también estaba con tarjeta y las llegadas de sus laterales son peligrosas, pues quería meter a Héctor ahí. Pero, bueno, pues la verdad es que ya los cambios poco han tenido que ver, porque el partido estaba ya prácticamente resuelto. Entonces, los chicos que han salido de la segunda parte no hay nada que objetarles, porque el partido ya estaba prácticamente terminado. Lo que sí podéis presumir, aparte de que el campo está tan mal, en tan mal estado, es la deportividad. Una tarjeta maría que tampoco ha sido nada del otro mundo, y el resto, ni una entrada fea, ni nada de nada. Sí, vamos a ver, creo que este equipo yo cuando firmé con ellos, miré, porque, bueno, miré varios datos y uno de ellos era las tarjetas, y les dije a ellos, además, que tenían que seguir así, o incluso menos tarjetas, un equipo con pocas tarjetas, y no hay que confundir competir y ser competitivos y agresivos con balón a ser un equipo que se está limita, ¿no? Entonces, bueno, creo que, pues eso, que está bien el tema de las tarjetas, no porque te saquen menos tarjetas vas a ser menos competitivo, lo que hay que aplicar es bien esas energías, ¿no? Y, bueno, pues no vamos a empezar a cargarnos de tarjetas porque el partido vaya como vaya, ¿no? Creo que eso también es uno de los fallos que se suelen cometer. Cuando un equipo va perdiendo y el resultado no es el esperado, pues empiezan a hacer faltas innecesarias, tarjetas que luego a lo largo de la temporada te pasan factura, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que es un vestuario muy noble, de gente joven, que no tiene maldad ninguna y, bueno, la verdad es que en ese aspecto sí que podemos destacar que ha sido positivo. ¿Y físicamente bastante bien también? Porque se hable dentro del balón. Sí, yo tenía miedo porque, bueno, nosotros tenemos un campo de césped natural también, pero no podemos entrenar porque hay que cuidarlo mucho y al final el cambio de superficie se nota, ¿no? Pero creo que el equipo físicamente ha estado bien, a pesar de que ha habido fases en las que nos ha tocado ir detrás del balón, que de gasta muchísimo más que tener el balón, evidentemente. Pero creo que físicamente están bien. Yo, la preparación física que estamos haciendo, pues la verdad es que los chicos responden fenomenal, son gente joven y cuando eres joven, pues en realos casos tienes problemas físicos, ¿no? Y, bueno, pues en ese sentido creo que no tenemos un problema, que podemos tener problemas en otras fases o en otros aspectos del juego, pero en el aspecto físico no. ¿Para ni a partir de ahora y ya por último estamos abajo? ¿Qué hacemos? Claro, pues los equipos que están abajo lo que tienen que hacer es trabajar, apretar los dientes y sobre todo, sobre todo no ponernos nerviosos. Las clasificaciones nunca nos pueden condicionar en el sentido de que si te obsesionas mucho con la clasificación, al final, cuando sales a jugar el domingo, las piernas nos responden. Entonces lo que tenemos que tener claro es dónde tenemos que mejorar, las virtudes nuestras explotarlas más aún y, bueno, pues saber la situación que estamos. Y cuando un equipo está abajo lo primero que tiene que hacer es competir los partidos para que no le metan goles y a partir de la defensa crecer e ir a por los partidos. Pero si un equipo que está abajo no es competitivo, no defiende y no lucha hasta el último minuto, no va a salir de ahí. Eso es una cosa básica en el fútbol y que los equipos de abajo, cualquiera que siga un poco el fútbol, lo sabe, que hay que crecer en la parcela defensiva y luego, pues evidentemente, tenemos calidad, tenemos recursos para la fase ofensiva hacerla bien. Pero ya os digo que hay que competir mucho mejor. ¿Y que los buñitas entran? ¿Y que muchas veces los buñitas tienen culpa? Sí, esos son factores, pero yo siempre soy de los que digo que si tú trabajas y trabajas bien, al final la bolita va a acabar entrando. Entonces no lo fiemos toda la suerte porque son muchos factores que se trabajan durante la semana para que solo dependas de la suerte. En un partido sí que es verdad, en algún partido puedes depender de la mala suerte, pero cuando son muchos partidos no es mala suerte, es más trabajo. Entonces vamos a trabajar, vamos a dejarnos la suerte y la suerte la buscamos. Y la buscamos a través del trabajo y a través de competir. Y tiene que cristalizar, seguro. Ojalá. Pues nada, ¿qué te voy a decir, Fran? A ver, Felipe, porque hay lesiones que parecen muy aparatosas y no son nada, pero nos enojo con mucho peligro. Gracias y a veces suerte. Ojalá. Muchas gracias y suerte. Gracias.